Dile que, que me han visto mejorado Y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado Que los días han pasado y ni cuenta yo he dado Que no me haya quitado el sueño Que los días han pasado y ni cuenta yo he dado Dile que no estoy muy bien Que nunca he estado mejor Si pienso que tal vez me muero porque ya no hay sangre más Dile que al final de todo Pero voy a agradecer Aunque pensar todo bien me pone bien Dile que ya no me ve Si la ves diré que ya no espero suya Y que ya no me despierto Y que me da mal lugar Y que ya no la recuerdo Y que ya no me hace mal Dile que ya estoy dura y por esto ya has pasado